Desde que la duquesa de Cambridge confesara ser fan de las cremas faciales de veneno de abeja de Débora Michels, la miel se ha convertido en un ingrediente de reclamo en la industria de la belleza. El veneno de abeja sintetizado estimula el metabolismo celular a través de microreacciones en la piel, que han probado que mejora las arrugas y reduce las rojeces. Pero Catalina no es la única fan, Victoria Beckham es otra incondicional de los productos de Débora Michels. Pero dentro del mundo de los cosméticos las variedades son infinitas y las celebrities lo saben mejor que nadie. La actriz Anne Hathaway usa un spray facial compuesto de una savia que utilizan las abejas para reparar sus nidos. Scarlett Johansson usa miel como máscara facial y la modelo Lizzie Jagger, una barra de labios rica en productos químicos que luchan contra las bacterias. Los llamados ingredientes milagro no paran de crecer y más si las celebrities más famosas respaldan sus efectos con sus cutis perfectos y sus pieles más que cuidadas. Un reclamo publicitario que no tiene parangón.